¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, los estamos saludándolos en una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Aquí estamos con Diego Latorre. Una felicidad estar acá, en este gran encuentro. Un saludo para todos los que nos siguen. Los dos equipos hacen su aparición ante el enorme recibimiento de los hinchas a los que hoy no les pueden fallar. Este es el momento de escuchar con atención y respeto el himno nacional. En todo el estadio se escucha el himno con mucho respeto, como se debe. En instante nomás. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos muchachos, tiempo de actitud, es tiempo de Orange Time. Está todo listo, el partido en marcha. Holanda contra Ecuador. Manda la pelota hacia adelante. Tiro libre por esa dura falta. ¡Corta y despeja! ¡Va al centro! ¡Va al centro! ¡Vergüey! ¡Memphis Depay! ¡Blim! ¡Tira un pase largo! ¡Qué calidad! ¡Vergüey! ¡Atención que puede tirar! ¡Tiro! ¡Gol! Ahí está, señores, el primer gol del partido. Me agarro la cabeza, impresionante disparo, imparable. Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar, fue puro instinto. Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del arquero que valga. Un golazo. ¡Han abierto el marcador en los primeros minutos! Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. ¡De Ligt! ¡Holanda! ¡En peso de la mejor manera el partido! Espero que ese gol no los confunda, ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita. Y todavía falta una eternidad. La juega bien hacia adelante. Traba, presiona, y recupera el balón. ¡De Ligt! ¡Dillon! ¡Vainaldún! El marcador indica 1 a 0 1 a 0 el marcador Parece que el técnico mandó a jugar más por afuera Sí, es lo más adecuado para desarticular una defensa Que hasta el momento se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede por el centro Hay que aprovechar todo lo ancho del terreno Blin manda la pelota hacia adelante Berjuiz la recibe Gran pase a través de la defensa Es falta señores, tiro libre Manda la pelota hacia adelante Corta el balón y frena el avance Estaba muy bien ubicado Dilling Van Dijk Labra al sector izquierdo Buen pase Intenta un pase al vacío Buen despeje Estuvo rápido y atento Atención, puede terminar en gol Tremendo quite señores Salva su equipo Ahorita el avance en su campo Y recupera bien la pelota Recibe el pase en el área Abre la defensa con un pase entre líneas Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco David Klassen Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y gana la posición La tira larga cerca del área Dillon Dillon Abre el juego por la izquierda Brillante resolución Magnífico Vainaldun Es un pase que rompe la defensa Dillon Dillon La abre con un pase al hueco Otra posibilidad desde el córner David Klassen La juega corta Pasó muy bien Incapié Rechaza el balón para salir del auto David Klassen Berkwi Blin Magnífico lo que hizo Quieren hacer daño por los laterales Depay 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 Se acabó señores Final de la primera mitad 1-0 Descanso Miren el complemento Cómo se ponen las cosas El equipo marcó El ritmo Del partido Pases precisos Buenas diagonales De bordes 1-0 Justificado El partido está para cualquiera Solo hay un gol de diferencia Y en este segundo tiempo Las cosas pueden cambiar Suena el silbato del juez Y comienza la segunda mitad Holanda Tiene prohibido relajarse Necesita mantener la concentración Y cuidarse en el fondo Porque el rival va a salir con todo La juega bien lejos David Klassen Busca profundo al delantero Interceptó Anunció demasiado el pase Le facilitó la tarea al defensor De Jong David Klassen Abre muy bien la defensa Con este pase No tiene suerte Con ese pase En profundidad Se quedó corto Con ese pase Fue buena la concepción De la jugada Pero falló en la entrega El balón va hacia el otro lado Berjui Depay Vainaldun Vainaldun La tira hacia adelante Se le va y cabecilla Rechaza la pelota Bien defendida A ver si la puede controlar La manda hacia adentro A lo largo por arriba Incapié Rechaza el balón Para salir del ahogo Berjui Ahí va el centro Va Corta ese avance Y la saca Allí la va sacando fuerte Hacia adelante Apá Justito intercepta Y corta ese avance Firme la defensa Otra vez David Klassen Corre a toda velocidad Por la derecha De Jong Tira un pase largo Tira un pase largo La juega profunda David Klassen Le pone en el cuerpo Para moverlo Con que rapidez Bajó para ayudar Enorme sacrificio De este jugador Hoy en día Es común ver A los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros Delanteros Pero requiere Un gran esfuerzo En lo físico Gran pase A través de la defensa David Klassen Allí va el centro Al ver que el equipo rival No te lastima A veces te tentasen Arriesgar de más Pero en este tramo Del partido Hay que cuidar la pelota El juez cobra La falta anterior Y es amarilla La juega bien lejos Cruza y gana El balón Perfecto Brillante Señores Van Dijk Tira un pase largo Esto será saque lateral Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota Blin Holanda El marcador indica 1 a 0 Dijon La tira hacia adelante Intenta con un pase largo Pero le faltó precisión Buen corte Recupera la posición En su campo Así lo ven Hizo los ejercicios De calentamiento Precompetitivo Y ya está listo Para entrar Se viene la modificación Es muy difícil Seguir jugando Cuando las piernas Ya no obedecen El equipo necesita Un jugador fresco Alguien que tenga Más movilidad Ay, ay, ay Qué cerca pasó Esa pelota Tiene que haber servido Como un llamado De atención Para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Abre el juego Y lateraliza El ataque Llega el tiempo Para despejar Me parece que no hay tiempo Para más Lo termina En cualquier momento Amigos Esta historia Se ha terminado Ganaron por la mínima diferencia Fue muy justito Y eso se lo deben Seguramente a la defensa Que tuvo un trabajo espectacular Un gran resultado Que confirma El buen momento Que están pasando Es el segundo partido Que ganan Y prácticamente Están clasificados Bueno No fue De los mejores partidos No nos vamos Del umbrado Pero al final El equipo Hizo mérito Para llevarse el triunfo Y bien amigos Nos estamos ¡Suscríbete al canal!